El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 25 de mayo, recordaremos la vida de San Gregorio VII. Se llamaba Hildebrando, nombre que en alemán significa espada del batallador. Al ser elegido papa, cambió su nombre por el de Gregorio, que significa el que vigila. Nació de padres muy pobres en la provincia de Toscana, en Italia. Muy joven fue llevado a Roma por un tío suyo, que era superior de un convento de esa ciudad, y allí le costeó los estudios, que hizo muy brillantemente, hasta el punto de que uno de los profesores exclamó que nunca había conocido una inteligencia igual, Uno de sus profesores, el padre Juan Gracián, estimaba tanto a su discípulo, que cuando lo eligieron papa, con el nombre de Gregorio VI, nombró a Hildebrando como secretario. Después de la muerte del papa Gregorio VI, Hildebrando se fue de monje al famoso monasterio de Cluny, donde tuvo por maestros a dos grandes santos, San Odilon y San Hugo. Ya pensaba pasar el resto de su vida como monje, cuando al ser elegido papa, San León XI, que lo estimaba muchísimo, lo hizo irse a Roma, y lo nombró ecónomo del Vaticano y tesorero del pontífice. Entonces, fue consejero de confianza de cinco papas, y el más fuerte colaborador de ellos en la tarea de reformar la iglesia, y llevarla por el camino de la santidad y de la fidelidad al evangelio. Durante veinticinco años, se negó a ser pontífice, pero a la muerte del papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía los funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes empezaron a gritar, Hildebrando papa, Hildebrando papa. Él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, pero se le anticipó un obispo, el cual con sus elocuentes elogios convenció a los presentes de que por el momento no había otro mejor preparado para ser elegido pontífice. El pueblo se apoderó de él, casi a la fuerza, y lo intronizó en el sillón reservado al papa. Luego los cardenales confirmaron su nombramiento diciendo, San Pedro ha escogido a Hildebrando para que sea papa. Un arzobispo le escribió diciéndole, en ti están puestos los ojos de todo el pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la iglesia vuelva a ser santa, y ahora espera oír de ti grandes cosas. Y esa esperanza no se vio frustrada. San Gregorio encontró con que la iglesia católica tenía graves errores y desórdenes. Los reyes y gobernantes nombraban los obispos y los párrocos, y los superiores de convento. Y para estos puestos no se escogía a los más santos, sino a los que pagaban más y a los que prometían obedecerle ciegamente. Fue aquí donde intervino Gregorio VII, con mano fuerte. Empezó destituyendo al obispo de Milán, pues lo habían nombrado para ese cargo, porque había pagado mucho dinero. Simonía, se llama este pecado. El primero en declararse en revolución contra el Papa fue el emperador Enrique IV de Alemania, que ganaba mucho dinero, nombrando obispos y párrocos. Cuando Enrique IV se sintió perdido, se fue como humilde peregrino a visitar al Papa, que estaba en el castillo de Canosa, y allá vestido de penitente, estuvo por tres días en las puertas, entre la nieve suplicando que el Papa le recibiera y lo perdonara. Gregorio VII sospechaba que eso era un engaño hipócrita del emperador, para no perder su puesto. Pero fueron tanto los ruegos de sus amigos y vecinos que al fin lo recibió. Le oyó su confesión, le perdonó y le quitó la excomunión. San Gregorio VII, valeroso defensor de nuestra santa religión, pídele a Dios que todos los sacerdotes y obispos sean personas verdaderamente dignas y santas.